Música Hoy en día el boxeo a nivel mundial y lo que es la Argentina sobre todo ha crecido mucho más cuando yo recién empecé éramos 3, 4, o sea se podían contar con los dedos de la mano y hoy hay más campeonas mundiales que campeones así que ha crecido un montón y ha crecido a nivel de entrenamiento, de competencia cada vez hay un poco más de peleas afuera las competencias ya no son solamente que antes se veía que era el boxeo femenino y traer una chica de afuera para que gane en la Argentina no, hoy ya se empezaron a enfrentar campeonas con campeonas y eso hace que el boxeo sea más atractivo ¿Qué es lo que pasa en nuestra ciudad con eso? Ha crecido un montón, tenemos dos campeonas mundiales que son excelentes campeonas incluso la hermana de una que viene en un camino de ascenso terrible así que no, ha crecido, no a comparación de Buenos Aires que tiene mucha cantidad pero en Rosario hoy en día tenemos dos grandes campeonas siempre hay que arrancar, hay que animarse y después de ahí se ve no hay que decir no tengo que ir porque tengo que competir, porque voy a hacer esto vení, probás y si te gusta te quedás, te entretene, te pasás tiempo a todo esto, ¿hiciste alguna vez boxeo? No, yo nunca hice boxeo, pero me gustaría, me gustaría probar no sé, vos qué decís, ¿me ves? Por supuesto, ¿querés entrenar? Bueno, dale, dale, ¿me pongo los guantes? Ponete los guantes y hacemos un poco de ejercicio ¿Acá en el gimnasio? Acá, acá Buenísimo Two worlds collide, rival nations Bueno, cambiamos de roles, ¿vos tenés el micrófono o yo me pongo los guantes? Bueno, yo te vi muy pero muy bien Nos falta una sola cosa, que es ir al ring Bueno, dale, vamos al ring Vamos al ring, dale Bueno, la verdad me encantó la experiencia, lo súper recomiendo Hay que venir acá al gimnasio, ¿no? Para hacer esta actividad Muy bien, hay que venir al gimnasio todos los días o dentro de las posibilidades que uno tenga por lo menos incrementar la actividad física dos veces por semana como mínimo y animarse, animarse a venir, te sirve para defenderte para descargarte, para no romper los platos en tu casa Sirve para todo, la verdad que eso es muy importante y me cansé, ya estoy agitada ¿Cuándo vas a venir? Cuando me digas, cuando me digas vengo Te espero todos los días a partir de las 2 de la tarde para que puedas venir, entrenar